Bloqueada se encontraba la vía del sector Pozo 7 en medio de quejas de la comunidad de Villareles etapa 2, frente a la molestia que generó la ausencia del servicio de energía, que según la comunidad duró tres días. Esto fue precisamente lo que llevó a los habitantes de este sector a bloquear, cuando aproximadamente 42 familias venían siendo afectadas por la falta de electricidad. Desde el domingo a las 10 de la mañana se nos ha presentado el incendio, llegó los bomberos, apagaron, en la noche llegó la electrificadora, nos dio pañitos de agua tibia, arreglaron de la esquina para acá, ¿por qué? Porque todo este sector estaba sin luz, porque tenemos niños que nos toca dormir en los andenes y no es justo, que ellos sigan echándose aire y nosotros aquí con esta plena calor aquí en Barranca Bermeja, que ustedes ya saben el calor, nos toca estar con nuestros niños afuera echándonos aire. Hay más de 42 familias aquí afectadas y todos hemos salido a protestar porque estamos mamados, mamados que nos den pañitos de agua tibia a la electrificadora. Como si para subirnos la vaina, si tienen derecho, los recibos suben, la tarifa suben. Los residentes de Villareles exigieron la pronta intervención de la electrificadora, pidiendo solucionar el problema. No sé de qué manera se los digo, se los suplico, les ruego o definitivamente de qué manera se les hace saber para que ustedes cumplan con su obligación. Esto es un derecho de nosotros, derecho que aparte de todo nos cobran mensualmente. No es un favor, no les estamos pidiendo que hagan esto por misericordia ni porque tengan piedad. Es su obligación de venir a arreglar esta y cualquier situación de la ciudadanía. El bloqueo en la vía generó alteración en el tráfico por esta zona, mientras los manifestantes exigían la presencia de la electrificadora. Precisamente en medio de la protesta, una cuadrilla de la empresa de energía electrificadora llegó al sitio. Ahora la comunidad espera que sea restablecido el servicio en el menor tiempo posible.